Hay angustias que te dejan esquelético No se calman ni con tandas de analgésicos So let it go, que esta vez no es hipotético Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo que estés cansado Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado Al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil Y aunque tanto no me alejo elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis Bardo afuera y bardo adentro doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones de la bici Juego con lo poco estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien así que take it easy Mi alma se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos hoy que vas a hacer Vuelvo a encontrar refugio donde tu oscureces Y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver Este es mi flash así no más y que más da si no les llega a todos Eso que les encanta es una trampa para bobos Analizan las palabras en algún lugar los jodo No saben que no hay un qué Si antes no existe un cómo Vengo de acudir al ego Y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego Hacé siempre lo mismo Te falta un huevo No hables de identidad cuando te encasillas por miedo He perdido la muchedumbre Entre sueños que te aturden En la calma que se pudre Tú conoces incertidumbre El penance que se pudre No dejes que se acostumbre El vivir entre la mugre Mugre Que ese brillo que te cubre Una capa que se pudre Miro para arriba y cae pánico Lluvia en mi cara tipo pálido Quiero ser mágico como ese conejo Que está corriendo detrás de tu reflejo No lo ves Uno, dos, tres Un ducle de estrés Que nos atrapa Silencio es que aprieta en la garganta Polo horas encriptadas Cae la ampa O la verdad no puedo hacerle trampa Entra fuerte Así como un trago de agua ardiente Y te hablo claro Que hasta con la foca entre los dientes En este tramo no me llevo a la corriente Todo lo que derramo Lo quemado de mi vientre Y habla de mí me suena raro No puedo dormir Cuando afuera llueve en mil palos El humo que nos ofenden Sale cada vez más caro Nadie se hace cargo Del ruido de esos disparos He perdido la muchedumbre Entre los sueños que te aturden En la calma que se pudre Tú con esa incertidumbre Venerte que se pudre No dejes que se acostumbre Olvida entre la mugre Mugre De ese brillo que te cura Y me escapa que se pudre No dejes que se pudre No dejes que se acostumbre Olvida entre la mugre 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 De ese brillo que te cura Me escapa que se pudre Ya Me escapa que se pudre Gracias por ver el video.